Nunca me había depilado las piernas. O sea, era folclórica, o sea, porque tenía mucho vello. Ok. O sea, mucho vello. O sea, tenía mucho vello. Dijo la grado. Y hay unas folclóricas, ¿verdad? Y sí, o sea, realmente sí, sí tenía mucho vello. O sea, eran puras cosas nuevas que, pues, obviamente ya yo empecé a trabajar. ¿Qué te gusta? Con gente que ya mayor que yo. Yo tenía 17 años. Ok. Yo tenía, cuando empecé esos 17, y me dice Américo, el que dice, dice, ay, dice, pues consiguete un vestido y una peluquita. Dice, y pues vamos a ver que, ¿cómo te ves si te metemos al show? De risa. O sea, como tu primer show, tu primer trabajo. Sí, o sea, como que de risa. No trabajo todavía. O sea, como que era entre las amigas. Ok. Ándale, sí, consíguetelo. Me decían mis amigas, sí, consíguetelo. Y para que hagas show aquí con ellos en la fiesta. Pues, yo creo que le desapareció una cortina a mi mamá. Te lo juro, te lo juro, literal. Fue una cortina de baño que a mano la cosí. ¿Qué color era? Verde. Ok. Verde. ¿Limón o bandera? Verde, no, verde como bandera. Bandera, ok. Bandera, no. Pues yo soñaba, cállate, porque aquí tenía como una escarola. Oye, ¿y no tenía los aros de donde se cuelga la cortina de baño? Todo le corté, hasta eso, hasta modista salía. Pero así fue como empecé. ¿Y la peluca? Fíjate que tenía un primo que era travesti, que se dedicaba a eso, Tere Tere, muy famosa en el ambiente, en ese negocio tan conocido como el Guateque. Ahí trabajaba, o sea, te estoy diciendo con las pioneras. Ella trabajaba ahí. Ella trabajaba ahí porque ella trabajó en Paz Descanse, que acaba de fallecer Freddy Bermejo, el de Shakira. Ok. Trabajó con él y me dice, prima, ¿en serio te quieres dedicar a esto? Y yo, sí. Y si tu mamá dice, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues, es que yo quiero esto. Bueno, hacia el departamento, allá vivo por Simón Bolívar, ve, a ver qué te conseguí. Pues me traje una peluca, un vestido. Espérame, pero entrás al departamento y viste seguramente un mundo. Sí, pues vi a todas las grandes, o sea, en aquel entonces estaba Alexis Quintero, una Rocio Durcal impresionante, a Niki Fontini, leyendas del show de aquí, de Monterrey. ¿Y qué dijiste? Agarra una peluca. Sí, 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 este, y fue picar piedra, este, fue empezar a aguantar burlas porque pues no, no sabía maquillarme. ¿Pero quién se burlaba? O sea, entre las mismas, ya sabes que te agarran de primeriza y, 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 ay, no, mira, si no se hace gordita, me decían gordita, este, y va, ¿qué va a ser a Paquita de Aquilo y que no sé qué? O sea, ese tipo de cosas. Y sí, mi primer artista fue Paquita, la del barrio. Órale. O sea, Paquita. A ver, pero la del vestido verde, la primera vez que te dijo tu mentor, ¿fue Paquita? Fue Paquita. Ok. Fue Paquita, o sea, pero, pues, dice, sí, pero estás de acuerdo que hay que invertirle, dice, porque, este, pues, no, dice, tienes que, que, que invertirle. No, pues, sí, pues quiero aprender. Fíjate, fíjate que siempre si una persona, este, lo que quiero me lo propongo y, 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 Y lo cumple. Y lo cumplo. O sea, que, 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 a, a, saltando de que he pisado ahorita los mejores escenarios de, de muchas partes. A ver, cuando dices quiero aprender, ¿hay clases? ¿Hay quien te guíe? ¿O es viendo? Viendo. O sea, es realmente viendo, viendo cómo se maquilla una, cómo se maquilla la otra. Este, ponte esto, ponte el otro. Esto no se pone así, esto se pone así. O sea, y son muchos trucos, o sea, es de que tapate la ceja para que un artista tiene que la ceja más chica, la otra es la más baja, el ojo es más chiquito, el ojo más grande, el pómulo vacío, el pómulo vacío, o sea, es un mundo, esto es un mundo de, 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 que no te puedes imaginar de que aprendes tantas cosas, o sea, y conoces tanta gente. Ahorita llegamos al, al momento de los trucos, para que nos digas de pies a cabeza todo lo que, lo que nos hacemos.